Hogar con Multrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Esta semana usted podrá adquirir una lavadora con el 50% de descuento. Precios de locura que espera. Adquiera ya su lavadora. Hogar con Multrasan, patrocinador de la sección Vía a la Vía. Y este es el reporte de las vías para esta semana. La calle principal del barrio El Lago continúa cerrada. Una de las vías alternas que conduce al centro de la ciudad, sin calles principales en Ocaña. Y una de ellas entra en un proceso de reparación que no tiene fin. Según lo informado por los maestros de la obra, esta vía se mantendrá cerrada por un periodo difícil de precisar. Qué falta de planeación y qué poca gestión para agilizar esta obra. Definitivamente, en Ocaña no hay vía para las vías. Y esta semana termina el pico y placa como se había estipulado para agosto. Para el próximo mes, esta norma cambiará según lo anunciado por la Secretaría de Movilidad y Tránsito. Por ahora, para mañana no habrá tránsito en el centro de la ciudad para los vehículos que sus placas terminen en 2 y 3. El miércoles no hay restricción, el jueves 4 y 5 y el viernes 6 y 7. Vía a la vida.